Es uno más de estos centros que ponemos en marcha. En este momento hay ahora mismo cinco centros que han comenzado su obra. Hay once pendientes de que en el momento en que se aprueben los presupuestos, al día siguiente, y yo lo he dicho además con estas palabras en las Cortes y ante las comunidades educativas, al día siguiente estarán en licitación el diario oficial y a día de hoy, después de dos años de legislatura, 26 obras nuevas, unos 20 millones de euros invertidos, y esperando que se aprueben los presupuestos de 2017 para poner en marcha, como les decía, esas son felicitaciones que ya tienen proyecto ahora mismo, pero que tenemos otras hasta 70 que podrán salir también a concurso, no en este año, sino en el 2018, pero que se están redactando en este momento los proyectos. Por importe también de otros 20 millones de euros aproximadamente, hasta con un objetivo muy concreto, eliminar las 156 aulas prefabricadas que lamentablemente todavía nos quedan en nuestra comunidad autónoma y que no queremos que queden.